Continúan los trabajos de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados ANDA para acercar a los habitantes los diferentes servicios. Familias de la colonia Santa Eduviges en el municipio de Sollapango participaron de un punto de atención que instaló la institución con el objetivo de incorporarlos a la red de agua potable. Se pueden acercar a nosotros, pasarse de la punta de agua donde están a ser usuarios de ANDA y les vamos a mejorar el servicio. Ya no van a ser víctimas de cobros indebidos, ya no van a tener problemas de servicio de agua. Les vamos a ayudar a mejorar el sistema de agua potable. Recientemente les preparamos un pozo en la zona y ahora vamos a preparar otros dos para que el servicio de agua potable sea mejor, sea de mayor calidad y que tengan continuidad. Serán un aproximado de 900 familias las que podrán exponer sus problemáticas. Pues por muchos años estos lugares han quedado en el abandono en cuanto a suministro de agua potable. Este es un problema que viene ya de 15, 20 años en donde la organizadora que construyó las casas tenía un pozo propio y ese pozo dejó de funcionar y se lo entregó a la directiva. La directiva en aquel entonces empezó a administrar el sistema, pero se vinieron dando actos indebidos, cobros indebidos. Entonces la población se acercó a ANDA desde hace unos 7 u 8 años para que ANDA administrara el sistema, pero en aquel entonces nunca fueron escuchados. Por su parte, los lugareños agradecieron la gestión de los representantes de gobierno por mejorar la calidad de servicios en la zona. Bueno, nos sentimos muy contentos, agradecidos, verdad, por la institución ANDA que escuchó nuestro llamado, parte de la directiva y la población de Santa Eduviges. Nos sentimos, verdad, muy agradecidos porque si no es por el trabajo de ellos, verdad, en beneficio con ANDA nosotros no se llegara a este momento. Estas acciones forman parte del Plan Nacional de Agua, que busca identificar inconvenientes en las labores de distribución del vital líquido. Informo para Punto Noticias, Wendy Rodríguez.